Yo tenía un cristal Por el cual podía mirar Las fantasías de un mundo Que no era realidad Que podría desear Un ligero movimiento Tenía todo y al momento Solo por vanidad Y a través del cristal Iba sueños construyendo Y mi vida consumiendo Sobre una esfera de gas Me desprendí del cristal Y aunque el mundo no era mío Ahí estabas tú conmigo Mi única verdad Te buscaba y te buscaba Y no te encontraba Como pude vivir Engañada sin sentir Que navegaba sin rumbo Era solo una actriz Tuve necesidad De buscar hasta encontrar Algo real que fuera mío Luchar por la verdad Y a través del cristal Iba sueños construyendo Y mi vida consumiendo Sobre una esfera de gas Me desprendí del cristal Me desprendí del cristal Y aunque el mundo no era mío Ahí estabas tú conmigo Mi única verdad Ay amor Amor, amor Tú eres mi única verdad Y aunque el mundo no era mío 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 Y aunque el mundo 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 era mío